Tenemos plantas suficientes, hay reservas de energía para abastecer todos los hogares y abastecer las empresas, porque hay un buen desempeño de la Comisión Federal de Electricidad. Pueden haber apagones en donde no se construyeron líneas de transmisión, en el caso del sureste que hace falta reforzar líneas de transmisión, pero ya se está atendiendo esta necesidad. Y yo aprovecho para decirles que son muy buenos los trabajadores electricistas, como son muy buenos los trabajadores de México.